¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Belkis Marcano y bienvenidos una vez más a Belkis Marcando Pauta. Les hemos preparado un programa con muy buenas notas y una excelente invitada que nunca deja de sorprendernos. Vamos a ver el resumen. ¡Hola amigos! Bien con nosotros esta noche, la actriz venezolana con más de 40 años de carrera artística y una extensa lista de interpretaciones. Con nosotros, Florelena González, la dama de la actuación. Bienvenida, Florelena. ¡Ay, muchísimas gracias! Voy a saludarla. Nuestro besito correspondiente. Claro que sí. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Para mí es un placer que tú estés con nosotros hoy acá. ¡Qué bueno, gracias! Y lo primero que tengo que preguntarte es, ¿de dónde sale ese nombre tan hermoso con el que te califican, la dama de la actuación? Yo creo que eso me lo colocó un amigo periodista venezolano, Daniel Uzcategui, que él siempre ha seguido mi carrera. Es un periodista muy joven, pero bueno, como todos los periodistas que son siempre curiosos y son tan expertos en todo lo que les interesa. Y entonces él en una oportunidad me puso la dama de la actuación. Le pareció que eso era un calificativo para mí. Y yo se lo agradezco porque además es como sencillo y como que... Muy elegante. Y muy elegante, correcto. Y se parece mucho a ti. Así que de verdad que te queda muy bien el adjetivo. Fue acertado. Yo estaba pensando en hacer una combinación con lo como tú en Belkis, marcando pauta. De Belkis, marcando. Así como, Florelena gozando. Sí, ¿verdad? Algo así. Algo así. Bueno, le vamos a quitar el nombre para unos compañeros que tienen mucho gran mal. Te felicito también a ti por tu programa tan visto y tan solicitado. Gracias. Y que todos queremos estar aquí para promocionarnos. Claro que sí. Gracias. Ahora, yo sé que tú comenzaste la carrera desde muy jovencita y tienes una vasta trayectoria. Pero en el año 1992 hubo un personaje que te catapultó por estas calles. Correcto. Es Maigualida Casado. Así es. ¿Qué te dejó ese personaje? Bueno, me dejó eso. Muchísimas enseñanzas y mucho acercamiento con el público y con la realidad venezolana que en ese momento estábamos nosotros transitando por ahí, viviendo. Y bueno, eso, ser catapultada a la popularidad. Además, una novela escrita magistralmente por Ibsen Martínez y todo un grupo de escritores que lo acompañó y que además se ha pasado en el mundo entero, que se repite y la gente lo continúa viendo. Entonces, está siendo repetida hoy día por estas calles, esta novela aquí en Miami y la estamos disfrutando todos otra vez. Y refleja la realidad del país. Ahora tú eres muy versátil y yo me imagino que siempre como actriz de reparto te has paseado por una cantidad de personajes con unos perfiles psicológicos muy variopintos. Ahora, ¿qué personaje te ha sacado a ti canas verdes o que te haya llevado a un extremo? Bueno, la verdad es que estoy primero satisfecha porque he tenido la oportunidad de interpretar varios personajes. O sea, personajes como que sí, la villana, la madre dramática, la madre castradora, la simpática, personajes muy cómicos. Pero la verdad es que Maigualida Casado me pasó por estas calles, es que grabamos tantos años. Dos episodios. Uno, una vez fui al estudio, fue grabar. ¿Cuántos años, perdón? ¿Dos años? Sí, dos años. Dos años y casi que un año y más de un año y medio solamente con el escritor. Flor y ya después hasta Ibsen renunció y continuaba la novela porque fue un ejercicio de péndulo porque aquello se disparó que entonces todos los demás escribían. Y me pasó dos episodios con esto. Cuando una vez fui al canal, estaba en Radio Caracas, fui a grabar y yo en maquillaje, me toca, maquillaban a otros y yo, pero ya va ahí, ¿cuándo me van a maquillar a mí? Y me dice, Flor, pero, ¿tú grabas hoy? Y yo me quedé, ¿ah? ¿Ah? O sea, era tanto la costumbre de ir, tú no vas a grabar, tú no vas a un canal de televisión si no estás pautado con unas escenas que es lo que vas a hacer y ya, pues, un horario. Una cosa que es automática. Y me ocurrió que me vio alopecia areata. Una vez un maquillador me estaba peinando y me dice, Flor, ¿qué tienes aquí? Unos medallones así de grandes con falta de cabello en el... Y yo me quedé, y todo eso, por supuesto, es estrés. Yo me fui al dermatólogo y me dice, bueno, hay no sé cuántas causas y una es el estrés. Y es eso, pues, la tensión, el grabar todos los días, el tener la novela al aire y estar trabajando mucho, mucho, mucho y un personaje bien fuerte. Y muy intenso. Y muy intenso. Pero bueno, mira, entonces, qué bueno, porque para calmar el estrés que generan todos estos personajes, vamos a irnos con un video musical que a nuestros amigos ecuatorianos y puertorriqueños les va a encantar porque es la fusión de dos jóvenes talentos, Mireya y Siete, y van a una canción que tiene que ver con el beso. Vamos a ver el video y luego lo comentamos. Ok. No, 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 no. No, no, no. A besos se borran todo, todo, y yo quiero borrar tu dolor. A besos se borran todo, todo, la cura para tu corazón. La vida parece un cuento de hadas, no pienses que la historia aquí se acaba. A besos se borran todo, todo, la cura para tu corazón. El tipo falló, dañó tu corazón Te usó y te olvidó Solo era un actor, te dejó Pa' después te mintió otra vez Eso con un beso se borra Te emborrachó con amor y con resaca Te dejó, la pasión se acabó El fuego se apagó Es difícil aceptar que te hizo llorar Eso con un beso se va A besos se borra, se borra A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parece un punto de hadas No pienses que la historia aquí se acaba A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para tu corazón La vida parecía un montón de amas No creas que la historia aquí se acaba A besos se borran todos, todos Bueno amigos, si ya estamos aquí miren que les pareció el video musical de A Besos de este grupo de esos muchachos jovencitos Se fusiona además de Ecuador con Puerto Rico qué maravilla que sabemos que somos todos una nación Que somos todos Ellos mezclaron el Andy Pop, el toque urbano e hicieron todo eso ¿Tú piensas que a besos se pueden solucionar los conflictos o mejor con sexo? Bueno, el beso tiene que ver con el sexo Es el inicio del sexo, claro Con besos se soluciona todo Ahí está nuestro productor, su productor Besolosky, cómo soluciona todas estas cosas Ay Besolosky, también saliste acá Pero claro que sí, nosotros vamos a ir a cumplir con unos compromisos comerciales Y cuando regresemos vamos a seguir conversando Porque creo que te gusta mucho eso que tiene que ver con la sexualidad Y bueno, vamos Ya venimos amigos con nuestra invitadísima La dama de la actuación, Florelena González Ya volvemos A besos se borra todo, todo Y yo quiero borrar tu dolor A besos se borra todo, todo La cura para ti